¿Cómo salimos de aquí? Podemos pasar por aquí. No se mueve. Bien, esto es lo que haremos. Vas a lanzarme hacia ese agujero en el techo. Ok. ¡Hay un cable! Aquí vamos. Sí. No soportará. ¡Vamos! Rayos, sí. Bueno, está bien. Aquí voy. Cuidado cuando subas. Hay mucho viento. Por aquí. La tormenta empeora. ¿Dónde está el puesto de observación? Pasando al próximo pueblo. Te sigo. ¿Qué tal lejos estamos? A unos minutos. Muy bien. Se pone peor. ¿Y si regresamos? No lo lograremos. No lo lograremos. ¡Ya casi llegamos! Lo sé, nena. Lo sé. Avanza. Dina, ¿cuánto cuenta? ¿Dina? ¡Dina! 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 Mierda. ¡China, ¿dónde estás? ¡Dina! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dina! ¡Elin! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Dina! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿A dónde vamos? ¡Confía en mí! ¡Entra! ¡Entra! ¡No! 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 ¿Has estado aquí? Pasé por aquí. Nunca entré. Muy bien. Veamos si está despejado. Alguien cerró este lugar. Hay algo ahí atrás. Creo que es una cama. ¿Tenemos un invasor? ¿Ves otra entrada? Parece que hace mucho tiempo nadie viene aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué está pasando? Todos estos aparatos... Tiene que ser Yu-Gi-In. ¿Estás segura? Sí, nadie más haría algo como esto. Pero, ¿por qué me lo ocultaría? Definitivamente es de Yu-Gi-In. ¿Era un luciérnaga? ¿Sirvió con Tommy? No lo sabía. Sí. Se metieron en algo muy turbio. ¿Cómo qué? Dijo que voló un punto de control en Denver. Mató a tres soldados. Y dos civiles. Dios. También me dijo que... Tommy y él... torturaron a un general de Fedra. No lo sé. No creo que Tommy haya hecho eso. Pudo haber sido peor. ¿Qué quieres decir? Él y Joel... lucharon para sobrevivir después del brote. ¡Ay, Dios mío! Son Tommy y Yu-Gi-In. Aquí se ven muy jóvenes. Luces. Calentadores. Tiene que haber un generador en alguna parte. Dejó a su familia para unirse a los luciérnagas. Fuerte. Y Yu-Gi-In. Oye, es el generador. Mucho mejor. Oh, vaya. Gran mesa de trabajo, Yu-Gi. Deberías poder modificar tu arma con esto. Y Yu-Gi-In. Sí, esto servirá. Buen trabajo. Buen trabajo. Sí. Buen trabajo. ¡Suscríbete! Ah, hola. Ellie, mira el piso. Hay más cosas ahí abajo. ¿Ves cómo bajar? Por aquí no. ¿Vale? 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 Esto no te contó nada. Ojalá sea eso. Por su bien. Era tan solitario. Oh, Dios mío. Es hierba. Es mucha hierba seca. ¿Esto explica mucho? Dina, una máscara con pipa. Dios, qué listo era. Ah, aquí vamos. ¿Crees que aún sirva? ¿La hierba expira? Mmm. Habrá que ver. ¿No puedes abrirlo? Sí puedo. Mierda. Dame eso. Ah, sí. Como si tú pudieras. Bueno. Está... Sí. Ah, al diablo. ¿Qué diablos te sucede? Lo abrí, ¿o no? Bueno, la vien. O joven, la vien.